Lo importante es Transformando Monterrey, que es un programa que lo podemos observar a veces cuando circulamos por Lázaro Cárdenas, por Constitución. Es un programa donde vemos las casas pintadas, que nos da un aspecto más agradable de la ciudad. Sin embargo, es un programa que es de trabajo para poner alumbrado público, donde hay colonias donde nunca habían tenido alumbrado público. Actualmente alumbrado público, hemos hecho descacharización, porque hay muchas casas de estas que tienen cacharros, que tienen algún escombro que les significa dinero quitarlo, lo hemos estado haciendo. Hemos estado también pavimentando, hemos estado haciendo murales en las escleras, pero esto es con el fin de hacer, de restablecer el tejido social en estas colonias. Estas colonias que han tenido algunos años difíciles, años de delincuencia, años en donde no hay espacios públicos para que los niños salgan y jueguen. Es un programa transversal que una vez que ha llegado el trabajo del municipio, lo que vemos es que se están pintando las casas, pero lleva todo un trabajo interno como lo que te acabo de comentar. Y hemos platicado obviamente con las familias durante la administración y ahora también durante la campaña hemos recorrido estas colonias y algunas otras colonias de Monterrey. Tienes un programa que quieres implementar que se llama Seguridad Total. Sabemos que actualmente Monterrey no está a cargo de la seguridad del 100% de toda su gente, está dividido con el Estado. Así es, Monterrey solamente tiene el 40% de responsabilidad. Nosotros estamos metiendo sistemas de inteligencia en toda la ciudad, desde cámaras, softwares, cámaras en las patrullas, tabletas electrónicas o tabletas inteligentes para que los policías puedan tener una forma de trabajar más técnica. Esto nos ha dado buen resultado en buena parte de la parte responsable que tenemos nosotros. Y lo que queremos es introducir estas técnicas de investigación, estas técnicas de inteligencia en todo el municipio de Monterrey. Por disposición constitucional debe de ser responsabilidad del alcalde. Sin embargo, ha habido algunas situaciones en las que no se ha podido dar esta seguridad total. Lo que queremos hacer es que Monterrey, que yo, que deberían ser el responsable de la seguridad. Algo que realmente nos aqueja y lo podemos ver todos los ciudadanos de Monterrey es el tráfico, es el crecimiento desmedido, la autorización de edificios donde ya no hay vías, ya realmente no hay para dónde hacernos y hacemos, ya prácticamente ya estamos como el DF. Así es. Bueno, fíjate que es bien importante lo que comentas. Para poder disminuir el tráfico, para poder tener una movilidad diferente en el municipio de Monterrey o en la ciudad de Monterrey, tenemos que hacer planes. Planes de largo plazo tienen que ver con el desarrollo urbano. Donde podamos establecer distritos urbanos que privilegien el que la, el donde vivamos, tengamos el servicio y tengamos el comercio. Incluso que podamos desarrollar nuestra vida diaria, que trabajemos en el lugar donde vivimos. Esto es distritos urbanos, no lo está inventando Adrián, lo han hecho en otras ciudades importantes del mundo. Ha ayudado mucho a la movilidad. Estos son sistemas de largo plazo, tardarían 10 años aproximadamente en el que se empiezan a sentir. Y nosotros en la administración y como propuesta, tenemos también obviamente la implementación de algunas adecuaciones viales, algunas ampliaciones que incluso se van a empezar a construir en esta administración, pero que van a ayudar a aliviar hasta que lleguen los distritos urbanos que es nuestra propuesta. Es decir, ya no decir que con un puente o con una adecuación se va a resolver el problema de vialidad, sino que tenemos que pensar en una movilidad urbana diferente. Perfecto. Pues aquí está con nosotros Adrián de la Garza con algunas de sus propuestas, algunos de los cambios que ha hecho durante su mandato y con estos programas bastante interesantes que sabemos que son a largo plazo, pero se tienen que iniciar y poco a poco para tener un mejor Monterrey. Adrián, te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Al contrario, Enrique. Muchas gracias, Quique. Y bueno, decirte también que en Monterrey estamos estabilizando las finanzas. Muchas gracias, hemos ahorrado enormemente y hemos invertido lo que ni tres administraciones juntas sin generar ningún solo peso a nuestro municipio. Perfecto. Pues ahí está toda la información y que gane Monterrey. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Flor!